Además, mírenlo, el chiquito, flaquito. ¿Ustedes creen que se va a tragar la plata del Senado? No creo. Entonces démosle un aplauso de victoria bien fuerte para Manguito. Fuerte el aplauso. Porque hoy en día están allá viendo dónde pueden sacar más plata, dónde pueden robar, y solo lo han de izquierda, derecha, de guerra, de paz. Hoy en día nuestros barrios tienen y de 11 años ya atracando. ¿Y saben qué dice el político? Eso es culpa de los papás. Si allá hubiera gente hoy a pie, no se vería lo que hoy en día se ve que usted va a un hospital y espera cuatro horas y media para que lo atiendan, le den un retaminofén y se devuelva. Quiero llegar al Senado, no por plata ni poder, sino a luchar por aquellos que no tienen que comer. Por los abuelos, los niños, madres cabezas de hogar. Por forjar una Colombia sana, justa y ejemplar. Por eso de senador, yo seré un buen integrante de mi familia Colombia para sacarla adelante. Quien como meta en su vida quiere más que dirigir, es luchar por el camino, viviendo para servir. Yo luchar es pa' que el pueblo pueda conocer el día en que ningún niño duerma con la barriga vacía. Yo lucharé por ese abuelo, solito y abandonado. Y el ciudadano de a pie, que tanto lo han ultrajado. Voy contra la corrupción y el político tinieblo, que por amor a la plata hoy está traicionando al pueblo. Por venir a nuestra tierra, muchas gracias presidente. Aquí se le admira mucho y lo quiere nuestra gente. Yo le doy la bienvenida, ya que soy un anfitrión. Y el nombre de esta gente no olvide nuestra región. Usted de esos gobernantes, se lo digo y soy sincero, que trabajan con el pueblo. Y un ejemplo, los llaneros, viene y se junta del pueblo. Y lo digo y soy feliz. Un aplauso pa' Iván Duque, que es Construyendo País. Un aplauso pa' Iván Duque, que es Construyendo País. ¿Se firmó? Aló, ¿me escuchan? Sí, senador. Solamente le quiero hacer una... Veo aquí, senador, a dos compañeros míos muy confundidos. No le escucho muy bien, hombre, no le escucho muy bien. No, pues... No le escucho muy bien. No escuchamos muy bien su argumentación. Yo solamente quisiera saber, ¿este es su debut en el Congreso? ¿Es con esta norma que usted debuta en el Congreso? Aló, ¿me escuchan bien? ¡Fuera la politiquería de Magneto, de la Eletrificadora del Neta! ¡Fuera, fuera, fuera! Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Gracias. 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 Gracias.